Sotaneros, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Eduard Perdomo y esta tarde me vine a las calles de San Salvador para hacer algo súper curioso, vamos a preguntar a las personas que están escuchando música a través de sus audífonos, ¿qué es lo que están escuchando? ¿Puede ser que le pegue y puede ser que de repente nos llevemos a algún par de sorpresas? ¿Que veamos a un metalero escuchando Maluma? ¿Algún metalero escuchando Justin Bieber? No lo sabemos, comprobemoslo señores, esto es El Sondeo. Nuestro amigo de aquí atrás está escuchando música y tiene el pelo largo, no sé, yo le veo talla como que puede ser que esté escuchando Rocón, ¿puede ser? Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Ricardo Ricardo, ¿qué estás escuchando en los audífonos? Hip Hop ¿El qué? Hip Hop Hip Hop, a ver, ¿qué artista? Eminem Eminem Yo a este señor que viene acá le veo talla como que esté escuchando el Buki, ¿puede ser? Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Por aquí ¿Cómo se llama? Roberto Roberto, ¿qué está escuchando en sus audífonos? Música ¿Pero qué música? Perreo Perreo intenso, ¿qué canción? ¿O qué artista? Me olvida, ¿cómo se llama el nombre? ¿Puedo escuchar yo? ¿Puedo escuchar? Vamos a ver si siento que esté escuchando Perreo Mentira, una romanticona está escuchando Yo creo que nuestro amigo puede ir escuchando algo como... Música en español, rock en español, lo vamos a alcanzar Música en español ¡Hola amigo! ¿Cómo te llamas? Ángel Ángel, te quiero hacer una pregunta ¿Qué estás escuchando en tus audífonos? Patti Cantún. Patti Cantún, quiero ver, lo voy a comprobar. Lo vamos a comprobar. Sí, tiene toda la razón. Patti Cantún, gracias, amigo. Pensamos que estabas escuchando Rocón. Eso no me llega, no me gusta. Que te vaya bien, hermano. Amigos, sotaneros, creo yo que esta chica está escuchando un poco de rake. Hola, amiga, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Sarai. Sarai, te quiero hacer una pregunta súper fácil. ¿Qué estás escuchando en tus audífonos? Rap. Rap. Mira, yo te vi talla de rake. ¿Podemos comprobar que de verdad sea rap? Sí, lo vamos a comprobar por acá. Aquí están los audífonos. Sí, está escuchando rap. Mi amiga, yo creo, le apuesto que esté escuchando Katy Perry. Hola, amiga, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Marisela. Marisela, una pregunta fácil. ¿Qué estás escuchando en tus audífonos? Ahorita estoy escuchando a... No, me da pena. No, decinos, ¿qué estás escuchando? No, no te voy a decir. ¿Cómo no? Yo aposté que fuera Katy Perry. A ver, vamos a escuchar. Quiero ver qué está escuchando nuestra amiga Marisela. Aquí está el audífonos. ¿Quién es él? Eres tú, solo tú. Es música romántica en español. ¿Pero quién es? Pablo Alborán, no sé. ¿Quién es? Se me ha olvidado el nombre. No, no se vale. Ya viene nuestra amiga de Blanco. Yo apuesto que Chayantorero, poner el arma en el fuego, no importa lo que sea. Hola, amiga, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? Karen. Karen. Le voy a hacer una pregunta súper fácil, mega fácil. ¿Qué está escuchando en sus audífonos? Música. ¿Pero qué música? Reggaetón. Reggaetón. A ver, déjeme ver, lo voy a comprobar. Présteme un audífono. Sí, está escuchando el reggaetón. A ver, cántenos un pedacito, amiga. Un pedacito nada más. No. Cómo no, si en el karaoke, en el baño de la casa siempre canta. ¿Un pedacito? No, no puedo cantar. Ay. Yo creo que nuestra amiga por acá puede ir escuchando algo así como Julieta Venega. Se me ocurre. Hola, amiga, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? Lourdes. Lourdes, le quiero hacer una pregunta súper fácil. ¿Qué está escuchando en sus audífonos? Música. ¿Pero qué música? ¿Qué artista? ¿Qué canción? No. ¿Qué artista? ¿Por qué? No me lo sé, es un nombre en inglés, no lo puedo. ¿Y uno? ¿Quién lo puedo escuchar? ¿Yo? Yo aposté que usted estaba escuchando Julieta Venega. Ah, no, pero está escuchando. Está escuchando la FIFA Harmony. Nos llevamos un montón de sorpresas en este sondeo donde vimos personas como el que nos dijo que estaba escuchando Perreo y no era mentira. Estaba escuchando una romanticona, pero él quería ser rudo y decir que estaba escuchando Perreo. Espero que les haya gustado un montón. Yo soy Eduardo Perdomo, me despido desde las calles de San Salvador y regreso a la señal hasta el estudio del sótano. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!